Bienvenidos chicos y chicas a Marino BDN. Hoy os presentamos unos caracoles que hemos cogido de la playa de Blanes. Son unos así, los grandes parecen tronchus, pero más pequeños, y hay otros que no sabemos cómo se llaman, que son más chiquitillos. Muy bien. Y hemos visto una cosa, que es allí que la senia pulsante se está separando. ¡Hala! Es verdad. Entonces, los caracoles lo estamos acrimatando y le falta el goteo. Haremos el goteo y cuando ya esté listo el goteo veremos la suelta. Muy bien. Pues nada, ahora está todo así como un poquito cerradito porque estaban las luces casi apagadas ya. Y por eso está así un poco, pero bueno, más o menos sigue todo viento en popa. Más o menos. Y nada, pues lo que ha explicado Iván, que cogimos estos caracoles de Blanes, más concretamente de Cala San Francisco. Y nada, son como de esos, tipo tronchus, muy chulos, no sé, ya veremos. Hay unos que son muy pequeñitos y luego estos. Y nada, que vayan haciendo limpieza a ver qué pasa. No creo que... Bueno, a ver qué pasa. Pues nada, chicos. Hacemos un pequeño corte y ahora empezaremos el goteo. Lo llenaremos de agua gota a gota y luego haremos la suelta. Cuando hagamos la suelta, pues lo volvemos a grabar y lo cogeremos con la mano. Iván cogerá uno con la mano y os lo enseñará y perfecto. Y nada, los dos nemos por aquí siguen. Más o menos se llevan ya medio bien. Uno ha crecido ya considerablemente con respecto al otro. Y nada, hemos puesto algunas fotitos de nemos y eso para que se tranquilicen y ya está. Y nada, chicos, pues lo dicho. Luego seguimos. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Ya vamos a ir soltando. Ya hemos soltado alguno. A ver la mano. Ábrela. Muy bien. A ver si enfoca. Anda, qué chulos. Mira cómo anda por el dedito. Pues nada, déjalos con cuidado ahí encima de la roca. Déjalos de pies. Venga, suéltalos y luego... Ahí. Perfecto. Muy bien. Bien. Ya se moverán ellos luego para donde quieran. Muy bien. Quedan en la bolsa. Coge porque quedan... Muy bien. Queda otro ahí. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va la pesca? Un poco difícil. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Ya están todos? No. No. No lo sé. Vamos a hacer un pequeño corte y lo ponemos bien. ¿Vale? Vale. Venga, hasta ahora. Pues ya estamos aquí. Ya lo hemos puesto bien. A ver si lo enfocamos. La verdad es que no sé si son demasiados. Son chulos. Aquí se están moviendo ya. Son tipo trochus. Son muy chulos. Pero... No sé si hay demasiados. Pero bueno. Que vayan ahí haciendo. Que él ya se haga por ahí. Que por aquella parte de ahí. Que no tengo claro si es... Si es... No me sale el nombre. Cianobacteria. O rosa eso. Estoy investigando. Y nada. De los otros. Pues aquí están. Nada más de bien. Se acercan los payasetes. Los acaban de ver. Quienes son estos. Estos nuevos inquilinos. Y nada. Aquí están. Pero mira. De nuestro mar Mediterráneo. Y aquí han venido a parar. Seguiremos observando. A ver si va todo bien. Empiezan a pasearse. Y nada. A ver que pasa con ellos. A ver si va todo bien. O es un error haberlos metido. No sé. Yo pienso que... Que tiene que ir bien. A ver son chulos. Tienen unos colores chulos. Bueno. Pues nada chicos. Hasta aquí. En unos días. Pues ya os diremos. Como va. La evolución de. De. Estos nuevos habitantes. ¿Verdad? Vale. Pues nada chicos. Un saludo a todos. Y hasta el próximo vídeo. Nos vemos. Adiós. Hasta luego.